Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11-5050-0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con Go Goal los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Para vos, que venís juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que tanto amás. De reencontrarte con tu familia, con tus amigos, con esas personas especiales que están a kilómetros de distancia. Vos, que estás esperando revivir esas vacaciones soñadas y esas escapadas que te hacían sentir libre. Esa sensación que hoy cobra mucha fuerza. Y te entendemos. Por eso estamos adheridos al Plan Previaje. Para que compres ahora tus pasajes para viajar en 2021 y recibir un 50% de crédito para reutilizar en turismo. Ingresá en nuestra web www.nuevachevalier.com barra pre-medio viaje para conocer más. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión. Para deportes. Para deportes llegó. Escúchenlo. Yo soy paralímpico. De corazón. Yo soy paralímpico. Qué orgulloso. Yo soy el deporte adaptado. Para deportes. Te espera. Capten es tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy, para deportes ya llegó. Hoy, para deportes ya llegó. Hoy Paradeportes ya llegó Hoy Paradeportes ya llegó Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Paradeportes Radio en el inicio de nuestra sexta temporada, ya más de 200 programas aquí en la radio argentina. Muy felices de poder compartir con todos ustedes la sexta temporada de Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. La verdad que cuando comenzamos allí por marzo del 2016 no imaginamos que vamos a estar seis años de manera consecutiva aquí acompañándonos a ustedes todas las semanas, casi sin interrupciones, muy felices y más en este año. El año pasado cuando comenzamos también dijimos el año de los Juegos Paralímpicos después vino la pandemia, todo lo que vivimos en la Argentina y en el mundo y ahora otra vez más se renueva la esperanza y estamos en el año de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 con el equipo completo, como siempre, con Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo con Damiano Schneiderman, aquí en Ecomedios AM1220 con la operación técnica de Gerardo Subirana bueno, muy felices de poder acompañarlos vamos a hacer una ronda, como siempre, presentando a todo el equipo y tendremos también dos notas muy importantes para este primer encuentro con todos ustedes con Ariel González, que es entrenador de la selección argentina de FADEPAC y también con Gabriel Coppola, uno de los máximos representantes del deporte adaptado argentino hombre del tenis de mesa del tenis de mesa, que ya está clasificado para los Juegos Paralímpicos de Tokio así que tendremos un día, una noche esta hora de 21 a 22 donde también los vamos a acompañar y nos pueden seguir, ya lo va a decir Nico Carrizo a través de las redes sociales y del Facebook pero bueno, aquí estamos saludo entonces, mi nombre es Maxi Nobili y estaremos todo el año hasta diciembre del 2021 por supuesto, acompañándolos todos los miércoles de 21 a 22 aquí por nuestra casa por Ecomedios AM1220 nuestro saludo también a Manuel Marbaso que es el director de la radio por darnos la posibilidad de estar un año más acompañando toda la programación así que arranco con la ronda para no perder tiempo porque a las 21.59 nos tenemos que ir porque arranca los compañeros de pasión por el ascenso y algo más así que seremos puntuales con todos ellos saludo a Joaquín Finat Joaco, ¿cómo estás? Muy buenas noches ¿qué tal? Buenas noches Maxi, Damián, Nico bueno, otra vez de vuelta sexto año no hay deporte pero sí siempre hay mucha información bueno, particularmente tengo que hablar de básquet seleccionado masculino seleccionado femenino cómo lo están haciendo los argentinos en Italia podemos hablar de pesas es la primera competencia que tiene actividad en el exterior en Bogotá, Colombia vamos a hablar de bochas en fin todos los deportes que se pueden imaginar tenemos todo todo está siempre en Paradeportes y lo pueden seguir por supuesto en paradeportes.com en nuestro Facebook en nuestro Twitter en nuestro Instagram saludamos a todos los deportistas a todos los entrenadores también a la dirigencia recordaba hoy que nuestro primer programa estuvo José María Valladares allí en el piso de nuestro programa así que también un saludo para él y también a dos compañeros que nos han acompañado durante un largo tiempo como Nico Rodríguez y Pablo Rosgeraldes así que siempre están presentes en lo que es la familia de Paradeportes como siempre con el profesionalismo que nos caracteriza con toda la información con todos los deportes con todos los deportistas saben que la información del deporte adaptado inclusive Paralímpico está aquí en Paradeportes y en Paradeportes está todo van a encontrar absolutamente toda la información como siempre como desde aquel 7 de octubre del 2014 cuando comenzamos con nuestro sitio web saludos Nicolás Carrizónico ¿cómo estás? muy buenas noches buenas noches Maxi si me reciben bien confirmame por fa perfecto listo buenísimo bueno te cuento estamos a la aire como siempre en todas las plataformas de la radio y de Paradeportes por supuesto vamos repasando las redes un nuevo año de redes sociales de Paradeportes arroba Paradeportes ok la cuenta de Twitter arroba Paradeportes la cuenta de Instagram estamos por streaming por supuesto en la cuenta de Facebook nos encuentran como paradepostes.com y por supuesto en la plataforma de la radio mb220 ecomedios.com y demás Maxi tengo un último momento que lo acabo de ver mientras hablaba Joaquín en Twitter si querés te lo comento el Comité Paralímpico de las Américas acaba de informar que se postergan los Juegos Parapanicanos Juveniles de Bogotá para 2022 noviembre de 2022 un comunicado firmado por Julep Saravila el presidente del Comité Paralímpico de las Américas lo acabo de ver en Twitter de casualidad publicando el aire del programa bueno es un texto bastante largo que le envío a las federaciones de toda la región y dice claramente subrayado en el mes de noviembre de 2022 bien bueno como siempre dijimos recién toda la información en Paradeportes aquí en vivo el último momento los Juegos Juveniles Parapanamericanos de Bogotá 2021 pasan para el 2022 en noviembre del 2022 una gran delegación argentina se estaba preparando para estos Juegos así que bueno un año más ya casi dos años porque hasta noviembre todavía faltan ocho o nueve meses así que un año y ocho meses más para esta competencia pero bueno tiene lógica Maxi si Joaquín es un tema complicado porque vos pensás que están entrenando y preparando atletas para cierta edad que ya no van a llegar tienen que arrancar con jóvenes con departamentos más jóvenes y así permanentemente ¿no? bueno puede ser que o extiendan un año la edad de los de los deportistas si el tope era hasta 18 años puede ser un año más y si no puede ser que ocurra que una franja se quede se quede afuera ha ocurrido con los Juegos Juveniles los Juegos Olímpicos de la Juventud ¿no? iba a haber en Dakar 2022 una la competencia en Buenos Aires 2018 se hizo acá el 2022 quedó postergado y pasó directamente para el 20 para el 2026 así que hay una generación de deportistas ahí juveniles que se pierden la oportunidad de poder competir pero bueno ahora es un buen tema vamos a hablar con Ariel González que tal vez no estaba enterado se entera ahora que ya lo vemos conectado ahora lo vemos a su lugar los Juegos Juveniles para Panamericanos se postergan para noviembre del 2022 información de último momento que está aquí en Paradeportes y también va a estar en todas las redes sociales saludo al Benjamín del equipo a Damien Schneiderman hola Damien hola Damien ¿cómo estás? muy buenas noches hola Maxi compañeros el placer de empezar esta sexta temporada de Paradeportes con ustedes a las redes que mencioné Nico antes les agrego la de la Fundación Paradeportes que las encuentran como arroba Paradeportes ONG tanto en Facebook como en Instagram y ahí van a encontrar las diversas actividades de la Fundación y el cómo se juega los distintos deportes adaptados que realizamos allá por 2019 antes de los Juegos Parapanamericanos de Lima y que quedan como un archivo muy importante más que nada teniendo en cuenta lo que se viene en Tokio que se vienen nuevas actividades y están muy buenos y son muy didácticos así es todos los videos de cómo se juega cada uno de los deportes adaptados y otra cosa a las 22.30 después de este programa si no pudiste ver en vivo estaba haciendo otra cosa se viene la repetición a través de nuestro fanpage de Paradeportes Paradeportes.com nuestra cuenta de Facebook ahí vas a poder ver el programa de nuevo te va a aparecer te va a figurar toda la gente que siga Paradeportes van a poder ver la repetición del programa te llega la notificación y vas a poder verlo muchísima gente lo sigue en el segundo turno de Paradeportes bueno presentado todo el equipo 21 a 14 presentado Joaquín Finat presentado Nicolás Carrizo presentado también Schneiderman y el bombazo ¿no? del anuncio de los Juegos Junines para Panamericanos postergados para el año 2022 y estamos ahora ya en comunicación lo vemos ahí en el Skype a Ariel González que es uno de los máximos referentes del atletismo adaptado argentino entrenador de la selección argentina paralímpica de FADEPAC de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral entrenador ya participó en tres Juegos Paralímpicos en el 2008 2002 2016 y ya tiene todo listo para Tokio 2021 autor del libro Discapacidad hemos hablado con Ariel el año pasado con la presentación de su libro así que hablaremos también un poquito de cómo se ha desarrollado a lo largo del 2020 el libro y la repercusión que tuvo tenemos muchas cosas para hablar con Ariel de los distintos deportistas sabemos que el atletismo recordemos que en Río de Janeiro Río 2016 de las medallas argentinas de las cuatro medallas argentinas tres fueron de atletismo y todas fueron de FADEPAC Yanina Martínez medalla dorada en los 100 metros Hernán Urra medalla plateada en lanzamiento de bala y Hernán Barreto doble medalla en 100 metros y 200 metros también en su categoría de las cinco medallas porque los murciélagos también ganaron la medalla de bronce ahora sí hecha la introducción saludamos a Ariel hola Ariel ¿cómo estás? muy buenas noches bienvenido a esta sexta temporada de Paradeportes Radio sos el primer entrevistado del programa así que un gusto para nosotros tenerte una vez más con nosotros ¿cómo estás? muy buenas noches bueno buenas noches Maxi buenas noches Nico buenas noches Joaquín para mí también es un gusto estar en este primer día y bueno saludar a toda la audiencia de el deporte inclusivo adaptado y paralímpico bien sabemos que estás cerquita ¿no? porque no estás en tu en la obería ¿no? estás ¿por dónde estás? a ver contanos estamos en Buenos Aires estamos en el cenar estamos concentrando con el equipo de mayores bueno en esta oportunidad con 12 deportistas y bueno tenemos una semana bastante intensa porque estuvimos participando de un evaluativo de multisedes que hizo la cada y participamos como invitados en diferentes puntos del país y bueno y el día sábado vamos a estar participando nuevamente en el mar de plata bien a ver quiero ir un poquito para atrás recién dijimos que los Juegos Juveniles Paramericanos de Bogotá se postergaron un año vos como entrenador cuánto impacta en la preparación en los chicos bueno qué significa esta noticia para vos y para el mundo del atletismo y es una noticia que nos deja helado porque era uno de los compromisos que teníamos con los juveniles pero también sabemos la situación que se está viviendo a nivel mundial estamos dependiendo de que se hagan los Juegos pero bueno sí es algo que nos sorprendió a todos me enteré recién así que hay que tomarlo porque uno viene trabajando ya planificando a largo plazo y uno de los objetivos de este año eran los Juegos Paralímpicos y los juveniles se postergó ahora así que bueno es pensar ya en los mayores en los Juegos Paralímpicos pero eso no quita de seguir trabajando mientras que la pandemia nos permita como lo venimos haciendo con concentraciones tanto de categorías bajas como de ambulantes bueno cómo viene esa preparación nos contaste que hicieron los evaluativos vienen trabajando desde el momento en que los deportistas paralímpicos pudieron volver a entrenarse cada uno en un principio en su localidad recordemos que hay muchos que son del interior del país y a veces del interior profundo que viven en las grandes capitales de la Argentina empezaron a organizarse y bueno cada vez más este tema de las concentraciones y vienen trabajando muy fuerte cuál es el análisis que vas haciendo recordemos las nombres también de aquellos deportistas que van a estar para todo el público que todavía no los conoce bueno vos como entrenador si bien a veces no sos entrenador personal de algunos pero tenés el mapa en tu cabeza de cada uno de ellos de Yanina de Urra de Barreto Diego González de Alexis Chávez de Brian Impeliseri qué análisis podés hacer como entrenador de la selección bueno para empezar fue una situación difícil para todos el 2020 de la suspensión de los juegos de la pandemia nos tuvimos que adaptar y estar a la altura de las circunstancias primero a través de la virtualidad después con la gestión del Ministerio de Deporte la Secretaría de Deporte que se pudo volver a entrenar después enterarnos que la suspensión de los juegos ya pensar en el 2021 y bueno recién en diciembre se habilitó un poco todo y pudimos empezar a trabajar un poco más presencial que eso fue importante para nosotros así que por ahora venimos trabajando muy bien bueno los chicos en Rosario con Martín Arroyo después Federico Salazar en Río Negro y bueno y después hay un grupo de atletas en Lobería trabajando conmigo y con Adrián y con Lisandro así que bueno también fue muy importante para nosotros que la federación en el caso mío de Mar del Plata con la federación de la provincia nos permita participar de estos torneos que nos da roce y nos permite trabajar en base a lo que es la preparación en vista a estos compromisos que tenemos ahora recuerden que en abril tenemos dos clasificatorios dos open internacionales uno en Buenos Aires y otro en Entre Ríos y llegar de la mejor manera posible y en cuanto a los atletas los dijiste vos tenemos un grupo de atletas muy competitivo que están a la altura de la de las circunstancias están entre los primeros ocho lugares del ranking tenemos un grupo de de diez o doce atletas que se mantienen entre los ocho primeros lugares y bueno hay que ver qué qué pasa ahora en estos en estos dos torneos porque el objetivo nuestro es mejorar las marcas y ubicarnos de la mejor manera en el ranking internacional le digo a Joaquín y a Nico si tienen alguna pregunta que interrumpan y le preguntamos a Ariel mientras tanto te pregunto sí Joaquín yo me quedé con la pregunta inicial no lo quise interrumpir Ariel pero quería saber cómo se hace después de la noticia que nos dio Nico para deportes cómo se hace para motivar a un joven que a los 26 años dice bueno a fin de año voy a representar a la selección argentina se posterga un año luego otro año cómo se lo motiva a un pibe yo creo que va también en la educación y en la formación deportiva creo que hay que hablar mucho con los chicos además están haciendo sus primeras armas sus primeras oportunidades en el plano internacional no es que se suspendieron sino que se postergaron un año eso por ahí también nos permite tener un año para trabajar ojalá que esto de la de la situación de la pandemia empiece a cambiar que podamos concentrar más que que también aparezcan los Juegos Nacionales Evita los Juegos Provinciales que son juegos que a nosotros nos permiten detectar más chicos yo creo que va a haber que hablar muchísimo con los chicos y va a ser función nuestra como docentes o como formadores acompañarlos y explicarles que estamos viviendo una situación de pandemia que es a nivel mundial y que bueno que hay que pensar en el año que viene estamos hablando con Ariel González entrenador de la selección argentina paralímpica atletismo de FADEPAC de la Federación Argentina de Deportes para personas con parálisis cerebral te cambio de tema escribiste el libro Discapacidad el año pasado lo presentamos también aquí también en en Paradeportes bueno contanos un poquito la repercusión de de tu primera obra la verdad que no sé qué decirte no me parece que lo que lo que lo tienen que decir es la gente que lo pudo acceder al libro incluso bueno te voy a acercar un libro para que lo puedas sortear en el en el programa muy contento yo de mi parte con todo el equipo de trabajo que escribimos el libro contento porque la verdad toda la gente que nos ha escrito es un libro muy didáctico todas las repercusiones que tuvimos no de la gente que lo lo pudo leer que no sólo apunta a lo que es el alto rendimiento sino de lo que hablábamos recién Maxi de esto del deporte inclusivo del deporte adaptado y el deporte paralímpico de lo que es el desarrollo del atletismo de parálisis cerebral desde el patio de la escuela hacia el alto rendimiento así que bueno hemos tenido repercusiones muy buenas y bueno esperemos que sirva como material de consulta también de reflexión y de autocrítica y para seguir mejorando nuestro accionar como docentes y como entrenadores esperamos el libro ahí cuando ocurrís y lo sorteamos entre el público de Pará Deportes Nico tenías una pregunta ¿puede ser? sí sí vamos bueno Ariel nada te imagino que ya estarás en tema se viene el final de un nuevo siglo con los juegos que se van a venir ahora ¿cómo te preparás vos también en tu función como entrenador para estar ahí nuevamente acompañando a los chicos en la máxima competencia ¿y qué esperás? y la verdad uno es este mi cuarto ciclo paralímpico el primero fue como entrenador personal en Beijing y después tres como como técnico uno cada vez que empieza un megaciclo es decir un ciclo olímpico tiene nuevos desafíos mi primer desafío en que cuando se logra la medalla con Hernán en Londres ahí fue el desafío más grande a ver si era realmente un entrenador y bueno había que un poco revertir o mejorar la situación que se dio en Londres lo pudimos hacer en Río y bueno y ahora no nos conformamos sino queremos ir en busca de más objetivos para para estos juegos ¿no? tenemos un equipo muy competitivo que es muy importante un equipo de trabajo muy muy unido muy fuerte el apoyo desde la FADEPAC eso es importante y y siempre uno que que trabaja en estos proyectos de alto rendimiento quiere quiere estar a la altura de la circunstancia y quiere ir por más el atletismo Ariel es un deporte de tiempo y de marca analizan tenés más o menos el análisis de los rivales una cosa que participen los rusos en los Juegos Paralímpicos otra cosa es que no participen los distintos rivales de los de los argentinos que pueden llegar a estar en una final paralímpica los van siguiendo de cerca saben si están entrenando si no están entrenando como están ellos si si uno por ahí tiene contactos lo sigue por por mail sigue la página del IPC el caso de Rusia bueno sabemos la situación que está viviendo que no van a participar como país y no van a participar como bandera blanca no sé si van a participar todos en la realidad es un país muy particular así que tenemos que esperar y eso a nosotros nosotros tenemos mucha competencia con Rusia eso nos va a determinar algunas posibilidades muy importantes a la hora de de definir una una medalla en determinadas categorías pero uno lo que quiere es el fair play y que traten de participar todos y bueno y uno tiene que estar a la altura de las circunstancias es lo que yo le digo a los chicos nosotros estamos trabajando para para eso para estar a la altura de las circunstancias para estar en una final paralímpica para lograr un podio que eso es lo que a uno le interesa como como país ¿no? tratar de llevar la bandera argentina en lo más alto recién hacías recién hacías mención al Open de Buenos Aires al Open de Entre Ríos que para mejorar las marcas tienen más o menos calculado qué cantidad de deportistas pueden estar clasificados e ir a Tokio de atleta no no sabemos Maxi porque todavía todavía no 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 se mandaron los cupos no cerró todavía la fecha de para meter marcas no se saben los cupos todavía pero nosotros tenemos un grupo de atletas que están en los primeros lugares del ranking internacional que si que eso es lo importante y bueno confiamos en que haya bastantes cupos y que estemos bien representados como lo hacemos siempre ¿no? ¿conocemos a Janine? Sí, Joaquín ¿vas a hacer una pregunta? ¿Hola? Sí, sí ¿le podrías explicar a Ariel los motivos por los cuales se suspendió el Open que se iba a rellenar en Senar y que se iba a hacer en Chaco? Porque muchos piensan que es por la pandemia el tema acá en Argentina pero en realidad es porque no pudieron venir del exterior la fiscalizadora brasileña ¿es así? Sí, sí creo que es así la realidad es esa está muy difícil la situación bueno creo que los clasificadores no podían venir por eso se postergó pero bueno es importante que se pueda hacer ya se arregló que venga una clasificadora de Brasil que esté en los dos en los dos Open y bueno es importante que los chicos tengan estos dos torneos clasificatorios que le dé la posibilidad a todos los atletas de poder conseguir una marca mínima para el país y eso va a permitir después poder luchar por cupos a nivel del PC ¿no? Ariel por lo que vas viendo por lo que viste después de Río por lo que viste en los mundiales de Londres y de Dubai en los Juegos para Americanos de la nueva camada de deportistas ¿a quién decís hay que prestarle atención especial? hemos visto un crecimiento grande de Brian Impeliceri ni hablar de Alexis Chávez vos como entrenador sin meterle presión a los deportistas pero bueno para el público que no los conoce voy a decir aparte de Janina Martínez aparte de Hernán Barreto aparte de Hernán Urra ¿a quién hay que seguir de cerca? el deporte paralímpico en este caso el atletismo creció muchísimo yo voy a hablar por ahí por cuestión de ética de mis atletas ¿no? de mi federación porque creo que es una cuestión ética hablar de de mis atletas ¿no? creo que Brian Impeliceri es un firme candidato es un chico que viene trabajando muy bien con Martín Arroyo en Rosario el otro día hizo su mejor marca personal 6'45 metros que eso lo ubica muy bien en el ranking internacional Alexis Chávez es otro atleta muy muy a tener en cuenta recordemos que en el mundial hizo su mejor marca personal en la serie con un con un tercer puesto en el ranking internacional después no tuvo suerte en la final también hay que entender que fue su primer mundial que fue la serie a la mañana la final a la tarde que no estuvo preparado para eso ahora estamos trabajando para tener en cuenta eso si nos pasa en un juego paralímpico es un chico a tener en cuenta no descartar a Janina Martínez no descartar a Diego González un chico que ha evolucionado muchísimo Hernán Barreto y hay un grupo y hay un grupo de juveniles que viene muy bien como es Milagros Mustafá que está séptima en el ranking en el 2019 Romina Fernández que está séptima en el ranking 2019 y después me sorprendió muchísimo esta chica Antonella Ruiz que hizo un gran mundial y hay bastantes chicos juveniles que vienen desarrollándose muy bien a nivel internacional bien Ariel te agradecemos muchísimo este contacto con Paradeportes queríamos poder hablar con vos hacer este desarrollo de lo que vienen haciendo de lo que se viene analizar los deportistas nadie mejor que vos para darnos un pantallazo mucho más claro de cómo viene la preparación y de quienes tienen chances de hacer un gran un gran torneo así que una vez más agradecerte por estar siempre junto a Paradeportes en nombre tuyo a toda la federación y a todos los deportistas que seguramente muchos estarán ahí cerquita tuya ahí en el cenar así que manden fotos como le decimos manden fotos así también las las publicamos no sean no sean vagos los deportistas así que que nos manden fotos de sus entrenamientos para poder mostrarlas también en las redes y en la página web de Paradeportes así que Ariel te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por este contacto y por haber sido quien encabezó esta saga de entrevistas de Paradeportes en nuestro primer programa de la sexta temporada bueno gracias a vos Maxi Nico como siempre un placer a toda la audiencia bueno les voy a estar haciendo llegar el libro los vamos a estar informando de cómo nos fue el fin de semana en Mar de Plata te vamos a estar mandando algunas fotitos y comentarte que desde la federación estamos lanzando un nuevo proyecto que van a ser invitados a la presentación de categorías bajas que va a ser posiblemente el otro B así que los comprometo para que para que estén presente un proyecto muy ambicioso que es de categorías bajas a cargo de Adrián Botaro así que bueno hacerte llegar el libro para que lo puedas sortear en el programa fantástico esperamos el libro y esperamos la invitación de FADEPAC para poder participar y acompañar todos los proyectos y emprendimientos y agradecer a la FADEPAC que siempre nos acompaña en este proyecto a toda la dirigencia y bueno seguir trabajando y bueno estamos cerca de este sueño que es Tokio que ojalá se puedan hacer los deportistas argentinos están trabajando muy bien muy motivados y creo que van a estar como siempre no tengo duda a la altura de la circunstancia como lo han hecho en los juegos anteriores no tenemos ninguna duda Ariel muchísimas gracias por este contacto una vez más gracias abrazo grande vamos al primer corte está Gerardo Subirana por ahí le mandamos un abrazo grande a Carlos Lugano también que siempre nos acompaña por supuesto hombre de la Fundación Para Deportes vamos a la primera pausa aquí en Para Deportes Radio y volvemos enseguida con Gabriel Coppola y tenemos mucha más información desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas en la ciudad de La Cabeza 8.927 en Córdoba Lotería Nocturna 19.584 en Montevideo 8.289 y en Entre Ríos 5.452 Pichado por Barcacha Tortas y helados todo el año Rivadavia 2030 Camisería Mamá Marta Juan Bautista Alberti 6.701 Mezquita Hermanos Cristales Antiasalto de Alcina 2.500 Esto es todo por hoy Todas las quinielas en AM 1220 en tu receptor Mañana después de la primera volvemos por aquí por Radio Ecomedios Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva Instalamos 47 camas aisladas Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad Seguimos trabajando para cuidarte La posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-11220 Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11-50-50-0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Con Go Goal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En casa siempre junto a la familia Para vos que venís juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que tanto amás de reencontrarte con tu familia con tus amigos con esas personas especiales que están a kilómetros de distancia Vos que estás esperando revivir esas vacaciones soñadas y esas escapadas que te hacían sentir libre esa sensación que hoy cobra mucha fuerza y te entendemos por eso estamos adheridos al plan previaje para que compres ahora tus pasajes para viajar en 2021 y recibir un 50% de crédito para reutilizar en turismo Ingresá en nuestra web www.nuevachevalier.com barra pre guión medio viaje para conocer más Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test Para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad El deporte adaptado argentino nuestro primer programa de la sexta temporada así que estamos muy felices de poder acompañarlos así con Joaquín Finat con Nicolás Carrizo con Damián Schneiderman y todo el equipo periodístico hablamos hace un ratito con Ariel González entrenador de la selección de atletismo de Fade Pack así que ahora vamos a hablar con Gabriel Coppola me van a confirmar Dami si está enganchado Gabriel y ya vamos con él Tenemos antes información de tenis ¿Sí? Ahí lo veo a Gabriel así ya en un minuto vamos con él Información de tenis Nico Sí Este jueves arranca el abierto de Rotterdam en Holanda para Gustavo Fernández un nuevo torneo después de la primera etapa de esta gira 2021 que fue en Australia en enero con tres torneos que terminó con el abierto de Australia donde Gustavo no pudo superar los cuartos de final este fin de semana entonces lo tendremos en el Rotterdam y por supuesto va a estar la información en Paradeportes Bien, perfecto Tenemos el equipo argentino de Pesas en Bogotá allí Joaquín con toda la información ¿Qué ocurre con el equipo? Sí, bueno no es una competencia más sino que es la primer delegación argentina que viaja al exterior en medio de esta crisis sanitaria Argentina va a estar en la Copa del Mundo de Bogotá con tres atletas Lourdes Maciel hasta 45 kilos Facundo Medina hasta 54 y el juvenil Lucas Toledo hasta 59 viajó David Coronel como asistente técnico del equipo nacional arranca en el viernes todavía no ha sortido el fixture y ninguno de los tres hay que resaltar está clasificado a Tokio todavía Bien, perfecto ahí lo vemos a Gabriel Cópola sabemos que 21 a 59 nos tenemos que ir porque viene el equipo de pasión por el ascenso y algo más y no, Javier Subirana Gerardo Subirana nos saca nos saca del aire así que vamos a hablar un ratito largo con Gabriel Gabriel Cópola el hombre del tenis de mesa adaptado representa argentino hombre que ya participó de dos juegos paralímpicos en Londres 2012 y en Río 2016 ganador de la medalla dorada en singles en su categoría en clase 3 en los Juegos de Lima que le dio la posibilidad de estar clasificado para Tokio 2020 y ahora 2021 Gabriel, ¿cómo estás? muy buenas noches bienvenido a Paradeportes Radio y ser parte de este primer programa de la sexta temporada ¿cómo estás? Hola Maxi, Nico, Joaquín ¿cómo andan? la verdad que ya es un clásico poder estar los primeros programas con ustedes así que muy contento de poder estar una vez más en el primero de cada temporada contento la verdad entrenando muchísimo este año va a ser un año muy lindo para todos los deportistas los que tenemos la suerte ya de estar clasificados a Tokio hace tiempo estamos con mucha ansiedad con mucha expectativa que era lo que te decía antes y bueno nada por fin esperando que se dé que este sea el año olímpico el año pasado así por abril estaba leyendo un poquito las notas que te hicimos justo se había dado el anuncio de la postergación de los Juegos entonces hablabas del tema de focalizar el problema en ese momento era mantener el foco para este 2021 ¿cómo fuiste trabajando esa focalización? ¿lo conseguiste? ¿no lo conseguiste? ¿estás en ese camino? Mirá fue bastante difícil en el sentido de que hasta que no se postergó Tokio toda la información que teníamos era que íbamos a estar jugando pero en condiciones que uno obviamente entendiendo la situación que estaba viendo el mundo iba a ser muy complicado pero tampoco daban de baja el torneo lo cancelaban lo posponían y fue creo que eso bastante complejo en un principio después me pegó la pandemia como a todos obviamente seguí entrenando manteniéndome desde casa pero con el objetivo muy lejano ¿no? con muchísima incertidumbre así que en lo personal le pude poner muchas pilas a cuestiones personales que quería desarrollar y que tuve el tiempo necesario con este parate para poder realizar y bueno hoy ya el final del túnel se ve la luz y bueno ya aparece Tokio y ya estamos full focus como como diría un talentoso delantero de boca encaminados a a Tokio ¿no? ¿Cómo es tu entrenamiento ahora en esta época del año? ¿Vas todos los días? ¿Quién para una parte en tu casa? ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento? En cuanto a la parte física estoy entrenando todos los días con mi preparador físico en casa y de la parte tenis mesística para decirlo de alguna manera lo estamos encarando con Mauro de Pérgola el otro atleta clasificado a Tokio en la disciplina entonces nosotros ya hace mucho tiempo que nos venimos preparando para diferentes torneos y la verdad que poder entrenar con él es un placer y todavía seguimos con ese cuidado que sabemos que nuestros compañeros de la selección están yendo al cenar nosotros quizá encontrándonos en una situación diferente a aquellos que por ahí tienen unos compromisos previos para tratar de lograr la clasificación hoy estamos entrenando en mi casa y en la casa del padre que tenemos también todo organizado espectacular y la verdad que nos estamos matando a palo muy a lo a lo Rocky Iván Drago cada uno entrenando en casa y que se cruce tu viejo que se cruce tu vieja y está buenísimo también me parece que eso lo disfrutamos un montón y obviamente con muchísima seriedad recibimos la planificación de la entrenadora cada semana que nos va consultando cómo nos vamos sintiendo realmente se ha logrado dosificar y adecuar el entrenamiento para esta condición para esta situación tan particular y creo que vamos a andar muy bien realmente nos estamos sintiendo bárbaros Mauro de Pérgola compañero y amigo de la vida también de Gabriel que consiguió la clasificación allí en Lima ganando en su clase en clase 5 así que en cuestión de minutos vos lograste tu medalla dorada y luego ganó Mauro en un día histórico para ustedes ¿qué recordás de ese día? eso fue épico la verdad que nosotros habíamos vivido una situación un poco similar en un panamericano en el año 2013 en Costa Rica el cual habíamos llevado los dos a la final y ese día me acuerdo en Costa Rica tratamos de atesorar un poco el momento para que nos quede el recuerdo pero fue un poco agribulce porque a él le tocó perder esa final y a mí me había tocado ganarla entonces a la vuelta cuando ya baja el agua uno está contento pero también querés que gane tu compañero y al encontrarnos en esta misma situación nos prometimos lo mismo tratar de poder los dos conseguir algo que realmente es muy difícil un torneo que es de simple eliminación van quedando los soldados en el camino y nosotros llegar a la instancia final era bueno loco hay que aprovecharlo ahora y después bueno está la anécdota esa que siempre contamos que era el que terminaba primero esperaba al otro para darse un piquito a lo Diego y Cani y nada eso creo que nos va a acompañar pero más allá de eso por ahí que es algo jocoso perdón nosotros recibimos muchísimo cariño cuando cuando volvimos a a la villa Panamericana porque habíamos sido las primeras medallas junto a un colega de judo las tres primeras medallas de Argentina de oro y es increíble porque por ahí nos ves de la manito todo el tiempo juntos y decís estos dos son dos papanatas y volvimos colgados con la de oro y hasta nosotros no podíamos creer y muchísimo cariño a la delegación y toda la gente que que nos que nos rodea y nos acompaña eso también lo guardamos y lo atesoramos de una manera muy importante y después empezás a caer porque en el 2016 estuvimos en Río y fuimos el equipo que representó en clase 5 y era volver ahora a repetirlo en Tokio así que se van poniendo se renovan esos objetivos que muchas veces son impensados está buenísimo va a ser el mejor torneo que recordemos juntos sin ninguna duda ¿no? ¿crees que llegás preparado nunca a este torneo? sí yo creo que va a ser mi mi juego paralímpico porque recuerdo que estaba en una situación mucho mejor para Río porque a Río llegué estando número 5 del mundo en un gran nivel pero han pasado cuatro años y esos cuatro años se capitalizan en madurez y realmente siento que la energía está totalmente renovada para tratar de llegar bien lejos acá en Tokio sin duda va a ser un gran torneo no me quiero cargar la mochila que ya llevo declarándote o diciéndote algo que después me pueda arrepentir digo vamos a paso a paso como como dijo Mostaza partido por partido pero sí no puedo evitar decirte que obviamente tengo un nivel de maduración y de crecimiento y un equipo de laburo que me acompaña en lo personal que están las condiciones dadas para hacer un gran torneo bien estamos hablando con Gabriel Coppola representante argentino de tenis de mesa adaptado que va a estar así en Tokio 2021 junto con Mauro de Pérgola y si no me equivoco me van a corregir con Coti Garrone ya está clasificada Coti Constanza Garrone también es otra de las clasificadas y esperemos que en los próximos torneos que se puedan realizar sean todavía muchos más los deportistas de tenis de mesa Joaquín Fina tiene una pregunta para hacerte Gabriel Sí Gaby está bueno lo que decís vos que va a llegar mejor que hace cuatro años la realidad es que también hay rivales y que ellos capaz que piensan lo mismo hay una forma de saber cómo están tus rivales cómo se prepararon y demás Mirá por la información que uno maneja lo único que podés ver un poco hoy es por redes sociales que está haciendo cada uno con algunos dialogos con los que tengo más confianza obviamente que para cada uno de ellos obviamente es su torneo porque esto es una vez cada cuatro años yo te puedo hablar en lo personal y para mí hoy mi rival soy yo mismo para decirlo de alguna manera porque si yo me siento bien no las cosas deberían andar bien la verdad que lo que estén haciendo los demás me excede un poco seguramente cada uno llegará en el mejor nivel sí sabemos que en diferentes partes del mundo la pandemia ha afectado a algunos más a otros menos Francia Alemania vemos que ya tienen un buen movimiento un buen flujo pero hay otros países que por ahí están un poco más guardados yo creo que los demás tienen que preocuparse por mí y yo no tanto por ellos buen título Nico Carrizo anotá muy bien anotá ese título que sale ahora en las historias de Instagram decías que sos un que vos sos el vengan de a uno vengan de a uno decías que sos un rival difícil ¿no? bueno para el rival para el otro ¿no? para el alemán para el brasileño para el que te toque el estadounidense que te toque enfrentar cuando sabe que le toca jugar contra Gabriel Coppola ¿qué sentís que piensa ese rival? ¿cómo hace para estar acá te pide? técnicamente soy soy malardo no soy algo estético no sé si invitaría a alguien a que me vea a jugar sí que saben que mi característica es que tengo que perder dos veces el punto para que me lo ganen entonces eso hace que el partido sea más largo de lo que uno espera los set en el tenis de mesa duran tres cuatro minutos y por ahí yo tengo la capacidad de poder trabar el juego para que dure mucho más y jugar un poco con eso que es lo que reemplaza a las carencias técnicas que tengo para salir campeón panamericano obviamente me imagino que algo puedo puedo tener y que me hace lograr tener semejantes logros pero pero sí te voy a ser sincero la gran característica tiene que ver con con mi entrega dentro de lo que pasa en ese rectángulo yo pagaría una entrada para ver a Mauro pero siempre me pondría a mí primero en el equipo porque no no que no comparando la entrega sino por la fe que por ahí siempre siento que que entro a los partidos está viendo la nota y seguramente esto le dio bronca así que está buenísimo y cómo te preparás cómo es esa preparación antes de cada de cada partido vos tenés tu psicóloga deportiva Sandra que siempre la nombrás y vos considerás que ha sido fundamental en tu carrera deportiva pero bueno así como te preguntamos cómo te venís cómo venís trabajando los entrenamientos cómo es la preparación del deportista paralímpico en tu caso previo a un partido o sea meditás hablás te relajás no pensás en nada hasta el momento de arrancar cómo es bueno la palabra que vos decías al principio esto el foco es lo que te lo que te mantiene concentrado en lo que pasa dentro del rectángulo muchas veces nos pasa que que uno en la instancia que ya juega portar y tener en la remera el nombre de Coppola no te hace ganar partidos y tampoco deberías generarte una presión extra entonces muchas de las cosas tienen que ver con primero poder entender eso que la remera no gana sola y que por tener el apellido que tenés tampoco vas a ganar un partido entonces es mantenerse lo más que se pueda en el presente que por ahí es una frase que van a encontrar que te van a decir otros deportistas que es no hacer futurología de los puntos estar bien concentrado yo por ahí bueno te cuento algo muy personal muy me gusta muy íntimo en una primera instancia jugué mucho tiempo con una con una banda elástica en mi muñeca que tenía que ver cuando las cosas no me salían bien o mi cabeza se ponía negativa me pegaba un bandazo en la muñeca con la banda elástica que tenía puesta y esto te lo va a poder explicar mucho mejor Sandra que tiene que ver con con algo del inductismo que es lo que vos lo que ordena la cabeza después termina pasando entonces para salir de esa sensación negativa hay que buscar una reacción contraria y yo la buscaba a través del flagelo de una gomita elástica que me va a doler un ratito la muñeca después aprendí que la mano me quedaba muy llena de moretones entonces la cambié por por empezar a encontrar una palabra que me meta de vuelta en ritmo y en foco y que tiene que ver con una palabra que se caracteriza de mi juego y que bueno hoy en vez de usar la banda elástica pienso en esa palabra que me mantiene adentro de de la mesa así que bueno eso es algo muy íntimo que que yo lo manejo dentro de los partidos y que bueno me lleva a recorrer los partidos de la manera que a mí me gusta no te puedo dejar de preguntar ¿cuál es esa palabra? y no me parece ya te conté un montonazo bueno te la voy a decir dale digo muchas veces la palabra buenardo bien o buenardópolis y eso te lleva lográs concentrarte no no la palabra es cortar corte 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 yo manejo mucho un corte duro es darle efecto abajo a la bola y bueno eso me permite es uno de mis mejores golpes con lo que mantengo el ritmo del juego y dale cortada dale cortada sostene ahí el corte y eso me tiene enfocado me tiene pensando en el partido bien ahora vamos a meterle con buenardo alguna de estas palabras insta nash alguna de esas bien nosotros los que tenemos el corte somos nosotros porque ya gerardo subirán acá está en el estudio todos los demás estamos en nuestras casas y seguiremos así durante este año trabajando de manera home office y virtual que ha sido muy cómodo aparte nos permite estar en contacto y ver la cara cada uno de los deportistas así que no solamente es más cómodo para nosotros sino también podemos ver los gestos y las reacciones de cada uno de ustedes así que Gabriel agradecerte este contacto con paradeportes el primero del año tenemos muchos proyectos juntos ya los iremos contando también a lo largo de estos meses se viene una movida muy interesante de la cual Gabriel Coppola y Mauro de Pérgola son protagonistas así que iremos contando a lo largo de los meses antes de los Juegos Paralímpicos la verdad súper interesante lo que estamos proyectando y realizando así que Gabriel Coppola será protagonista una vez más aquí de paradeportes radio y de todas las redes y el sitio web Gabriel agradecerte nos queda un minuto y agradecerte este tiempo permiso de los primeros programas de cada ciclo mientras existamos tengo que ser el primero perfecto ya está cerrado así que el año que viene en marzo también el primer miércoles de marzo estás invitado para abrir porque nos da también mucha suerte sos un tipo que genera mucha energía buena onda y eso también necesitamos para seguir adelante estamos muy felices de hacer este programa junto con los deportistas con los entrenadores así que la verdad un gusto que cada vez que te llamemos estés disponible estamos gran abrazo para todos y bueno que sea un éxito este año para todos los deportistas argentinos esperemos que sí seguiremos ahí junto a todos ustedes Gabriel un abrazo grande y muchas gracias y así pasó Gabriel Coppola representante argentino de tenis de mesa adaptado ya está clasificado para los Juegos Paralímpicos de Tokio 21 a 59 aquí en Paradeportes Rayo en Ecomedios M1220 y nos vamos a despedir ya con Joaquín Finat con Nicolás Carrizo con Damián Schneiderman le mandamos un saludo a Gerardo Subirán a Carlos Lugano y también a todo el equipo de Pasión por el Ascenso y Algo Más con César Movilio y Adrián Finol así que a los compañeros le mandamos un fuerte abrazo lo mejor en este pase que ahora tenemos 21 a 59 cumplimos para ir con el corte y que arranquen con Pasión por el Ascenso y Algo Más así que no se vayan sigan con César y con Adrián y nosotros nos encontramos el próximo miércoles a las 21 aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado e inclusivo y Paralímpico Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!